Hola amigos, hoy vamos a cocinar una receta muy tradicional. Para ello vamos a viajar a los países escandinavos. Vamos a hacer un pescado al horno. Empezamos la receta. Pelamos el apionabo. Cortamos en dados. Añadimos el apio, leche solamente hasta que lo cubra, un poco de sal y dejamos que cueza. Cocinarlo al fuego moderado. En esta sartén vamos a poner el tirabé que lo vamos a saltear y en esta otra vamos a poner la cebolla que ya hemos cortado en juliana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!